Mariano Godoy de CursosDFT.com y quiero darte las gracias por seguir estando viendo estos vídeos por seguir creciendo por seguir interesándote en tu desarrollo personal y en tu bienestar y por seguir escuchándome lo escuchando lo que te doy ya que para mí es muy valioso es un propósito de vida que tengo dar lo mejor que tengo para ti entonces estoy ahora grabando la tercera propuesta que tengo para que sigas surcando los cielos y esto es muy importante lo que te voy a decir hoy hoy lo que vas a aprender ya puede cambiar completamente tu forma de pensar tu forma de vivir y te puede traer miles de miles de bendiciones y es lo siguiente tu vida la calidad de tu vida va a depender de la calidad de las preguntas que te hagas es algo que es muy sencillo pero es algo que la mayoría de las personas no se da cuenta de cómo está dialogando con ellos y cómo está teniendo una calidad de vida dependiendo de sus preguntas internas qué quiero decir con esto la mayor parte de las personas se está haciendo la pregunta equivocada o las preguntas equivocadas a la hora de dialogar con uno mismo y a la hora de dialogar con de buscar respuestas a sus problemas nuestra mente está entrenada está diseñada la de todos para ir a buscar respuestas adecuadas a las preguntas que tú te haces entonces cuando uno se hace preguntas que le quitan poder o que lo hunden más en el fango en la porquería no es culpa del mundo ni de uno mismo es sencillamente que no estamos haciendo las preguntas adecuadas una pregunta que te hunde en el fango una pregunta que te deja sin poder y que es muy típica es la pregunta de la víctima por qué me pasa esto a mí por qué no tengo dinero por qué no sé hacer esto por qué no consigo pareja por qué me va tan mal en el trabajo esas son preguntas ese tipo de preguntas son preguntas que va a hacer que tu mente vaya directamente y te traiga 15, 5, 100 respuestas a esa pregunta y qué va a ser si por qué no consigo pareja te va a traer como respuesta porque eres feo o fea porque no tienes cualidades porque no tienes autoestima porque eres un inepto en la cama porque lo que sea ese tipo de preguntas sólo va a acrecentar tu dolor sólo va a acrecentar tu malestar ahora está por venir un coche por qué pasa esto ah no se ha frenado muy bien no me ha cortado la grabación entonces la clase de pregunta adecuada por ejemplo para el tema de la pareja sería qué puedo hacer para sentirme más atractivo más atractiva y conseguir una pareja estable qué puedo hacer para sentirme más bello y atraer una pareja qué puedo hacer para conseguir una pareja qué puedo estudiar qué puedo mejorar en mi vida para conseguir una pareja comprendes lo que te quiero decir esas preguntas son preguntas creativas abren nuevas puertas a tu conciencia abren nuevas puertas a las oportunidades se abren las posibilidades y entran las respuestas cuando tú comienzas a hacer este tipo de preguntas las respuestas vienen y vas a tener respuestas creativas constructivas una vez tienes la respuesta toma acción no te quedes pensando y dilucidando en qué puedes hacer eso no sirve toma acción qué puedo hacer para sentirme más atractivo salir a correr cada día diez minutos hazlo nada más de acuerdo y así tu vuelo de águila va a seguir creciendo, creciendo, creciendo otro tipo de preguntas qué puedo hacer para sentirme excelente hoy qué puedo hacer para vivir mi propósito de vida cuál es mi propósito de vida qué soy yo todo ese tipo de preguntas te traen nuevas informaciones la información está ahí no es que no la sepas o puede que no la sepas en este momento pero la información está ahí solo necesitas hacer la pregunta adecuada entonces haciendo la pregunta adecuada tú vas a tener esa información y vas a poder crear algo nuevo grande en tu vida espero que esta información la tomes como lo que es como un tesoro muy valioso que lo disfrutes que lo integres en tu vida que cambies ese chip en tu cabeza y que haciéndote las preguntas adecuadas salgas volando como un águila y disfrutes de tu vida nada más eso es todo Mariano Godoy de cursos de EFT.com hasta la próxima